Salve pues, a ver como se lo puede ser, el bélico al estilo los de Lucía, claro que sí Ya andamos de regreso para todos ustedes, claro que sí, a ver como se lo puede ser Traen un huevos, y son más que los que traen una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quieran Con el equipo que yo traigo aquí se sientan Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tu bono se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, ¿qué por qué navego en tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa nada más con quien la deba 140 Son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o nos carga la carreta Doble rodados Que van frente con un tostón en empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y a aquel que corra de lejos los tostoneamos Mi gran respeto Este corridos pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez ribando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo No se despega Gracias por ver el video.